Eclipse 2024, ¿por qué se veían lunas en las sombras de los árboles? Durante el eclipse solar, muchas personas compartieron en redes sociales imágenes y videos de las medias lunas que se formaban entre las sombras de los árboles. Esto se debe al fenómeno óptico conocido como efecto pinhole, donde las hojas funcionan como múltiples cámaras estenopeicas y en cada hueco se proyecta sobre el suelo el sol eclipsado. ¿Y tú te percataste de este fenómeno? ¡Suscríbete al canal!